¿Cómo nació nuestra bandera? La verdad es que hay que hablar de cómo nació nuestra bandera. Nació en el mes de julio del año 37, en plena Guerra Civil, como necesidad que tenía el Partido Comunista de poder armar ideológicamente, elevar el nivel teórico de la militancia comunista en la defensa de la República, en la defensa de la democracia, en una situación muy difícil como era la Guerra Civil. Por ello, ese símbolo del real meteórico, ese símbolo que yo diría que es un símbolo leninista, de situar continuamente el análisis concreto de la realidad para poder avanzar en la lucha, es lo que nuestra bandera continúa. Estuvo nuestra bandera, que nació en Valencia, porque entonces el gobierno estaba en Valencia, luego pasó a Barcelona, cuando acabó la guerra con Mige pasó a México, en México estuvo hasta final de la Segunda Guerra Mundial, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial pasó nuestra bandera a Francia, cuando ilegalizaron el Partido Comunista de España en Francia, entonces tuvo que refugiarse casi clandestinamente con la ayuda de los camaradas del Partido Comunista Francés, luego pasó su edición a Bruselas, luego ya por fin, cuando vino la transición democrática, ya cobró más importancia nuestra bandera, como reflejo de la necesidad de un realme ideológico también de la izquierda española, en plena pujanza por la conquista democrática, desempeñó un papel importante de nuestra bandera, reflejando la diversidad de apoyos que tenía la lucha por la democracia en España, y se puede decir que ha tenido como directores a Santiago Carrillo, a Dolores Ibarruri, ha tenido como directores también a personas como Manuel Azcárate, Lali Vintró, que aportó su experiencia de Novos Horizons, del PSUC de Cataluña, luego estuvo Pepe Sandoval, José Sandoval, y por fin yo cogí, a mí se me encargó como director en el año 88 hasta la actualidad, nuestro objetivo ha sido poder ofrecer nuestra bandera como ámbito teórico, justamente ahora que la derecha sigue con la ofensiva ideológica de desmantelar y volver al franquismo, es cuando más necesaria es la presencia de nuestra bandera como instrumento de la militancia comunista. Gracias. 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 Gracias.